Muy buenos días, licenciada Grecia Greenland, también al decano máster en Economía, ¿verdad? Guillermo Ruiz Tablada, buenos días estudiantes, es para mí el verdadero privilegio de compartir con ustedes los secretos de la riqueza del mercado original. En nombre de la Autoridad Suprema de American College, nuestro ingeniero Mario Repaño, que es el presidente de la Junta Directiva, también de la directora de la Junta Directiva, nuestro nuevo director Mauricio Arcosia, el director general de la Junta Directiva, el director académico de la Junta Directiva, de la Junta Directiva, el director de la Junta Directiva, el director de la Junta Directiva, le expresamos todos los gran agradecimiento, porque definitivamente la enseñanza que usted está dando, la vivencia que está dando el testimonio, realmente no le va a pedir bien. Buenas tardes, señor. El día de hoy nosotros queremos agradecerle la asistencia en esta actividad, el cual va a ser compartida, desarrollada, por el maestro Junta K, especialista en lo que es marketing electrónico. El día de hoy lo que nosotros promovemos aquí es la parte emprendedora, tratar de buscar lo que es el autoempleo. Recordemos que muchas veces salimos nosotros de la universidad con la intención de trabajar en una empresa o en una institución, y lo que menos pensamos es crear nuestra propia empresa o crear nuestra propia negocio, porque realmente muchas veces lo que nosotros hacemos, creemos, que a otras personas no les interesa. Pero realmente Nicaragua está entrando al mundo de lo que es el comercio electrónico, poco a poco vamos entrando a esa parte de lo que es la educación bíblica. Yo quisiera darlo con ustedes, al maestro Lucas Castro, darle la bienvenida a la institución Universidad de las Américas, agradecerle por esta conferencia que les va a dar el día de hoy, aprovechen. Ese bagaje que él tiene sobre lo que es el conocimiento de lo que es el mundo electrónico. Así que sin más preámbulo, muchachos, quisiera que le diera por la entrada un fuerte aplauso al maestro. Gracias maestro y venimos. Gracias. Licenciada Elina de Cruz, licenciada Carla, licenciada Alexandra, licenciado Nelano, de la Franza Torelano, yo estoy muy agradecido realmente por la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia que hemos desarrollado. Ellos vinieron a ofertar la conferencia de nuestros conjuntos abiertos. Fue el tiempo que hicimos, no, tanta gente en el mercado y en el mundo, y llegan hoy nuevos y tienen éxito. ¿Cuál es el secreto del éxito? Nos van a explicar cómo es que se han logrado esos éxitos en el mercado. Nosotros le damos la bienvenida al compañero, les agradecemos la oportunidad de venir a compartir esa experiencia, de esa realidad con la cual nosotros vivimos. Yo agradezco guardar el máster de la publicidad formal a la Universidad de Managua, a todos ustedes, a su presencia. Mi nombre es Carles Duarte, llevo el primer año de la carrera de marketing y publicidad. Esta charla me enseñaron de que el miedo es un obstáculo para nuestro futuro, para nuestra carrera, que no solamente hay que quedarnos conformes a ser empleados, sino que a progresar en la vida, a tener futuro, nuestra propia empresa, y así poder avanzar más en la vida y ser alta. Bueno, mi nombre es Valesca Bejarano, yo soy estudiante de la carrera de mercadeo. En la exposición que nos vinieron a presentar el día de hoy, se basaba acerca de los secretos del mercado oriental, por qué la gente que elabora en el mercado oriental ha tenido éxito. Fue que el éxito de todas estas personas se basa en no tener miedo. Y pues sí, me gustó bastante, estuvo muy bonita, y me queda de elección de aquí en adelante no tener miedo a nada. Gracias. Bueno, mi nombre es Andrés Medrano, soy marqués de publicidad, y pues la conferencia me pareció muy inspiradora. Me parece que todos deberíamos de seguir adelante y no quedarnos estancados, seguir nuestros sueños y llegar hasta el final a la continuación de la meta. Mi nombre es Francisco José Hernández Martínez, estudio de la carrera de Administración Turística y Hotelera. Pues con respecto a la conferencia, me gustaría que siga dando más este curso, al igual en otras universidades, ya que es un curso que nos ayuda a mejorar nuestras expectativas con respecto en el área de mercadeo, y pues les felicito porque ha hecho un buen trabajo. Mi nombre es Oliver Meléndez, estudio de Marketing y Publicidad en American College, en tercer año. La conferencia me pareció excelente, ya que como joven, uno siempre tiene miedo de enfrentarse a la vida, de las cosas que tenemos que decir o hacer. El conferencista me enseñó a no tener miedo, a enfrentarme a las cosas como son, porque en la vida como el tiempo es más fácil, todo es difícil, entre más difícil uno disfruta más cuando lo obtiene. Así que espero que siga entregando esta información a todos los estudiantes, no solo de esta universidad, sino de todas las del país, para que cada joven tenga muerte la noción de que sí podemos, si nos proponemos, sí podemos. Gracias. Mi nombre es Alberto Binarte, estudio de Marketing y Publicidad, y estudio de la Universidad American College. Me pareció bastante buena la conferencia, ya que nos ayudó a descubrir verdaderamente lo que queremos, los tips o los secretos, por así decirlo, de una persona que necesita para sobresalir y quitarse el miedo, para ser exitoso en la vida. Mi nombre es Richard José López Vález, estoy el segundo año en la carrera de Marketing en la Universidad American College, y estoy muy contento por haber recibido esta plática con respecto al Marketing, las ideas que nos dio el licenciado aquí presente. Estamos bastante motivados por respecto a las razones que nos dio para poder desempeñarnos en la vida, tener nuestro propio negocio, y ser alguien finalmente, con buenas oportunidades y la licenciado. Mi nombre es Ibaiardo Binarte, estoy terminando la carrera de Marketing en la Universidad American College, y me siento orgulloso de haber participado en este seminario, ya que logré captar algunos conocimientos que nos van a ayudar en el desarrollo del trabajo, de este desarrollo de la compañía, como emprendedor, y eso nos va a facilitar culturales y desarrollo intelectuales como nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, es con respecto a la conversación que tuvimos hoy, recibimos una información muy importante, muy creativa, sobre un tema que para Nicaragua es algo trascendental, que es la de el periodismo, el hecho de poder llegar a tener nuestra independencia económica, llegar dependiendo de un salario que nos pueda llegar a la empresa, la cual no nos brinda la seguridad, que siga existiendo día a día. Nosotros sabemos que nos dio la forma de ser nuestros propios jefes, de generar nuestro grupo de dinero para volver a salir adelante, nosotros sí no estamos. Creo que esa es una forma de pensar de los humanos, que están con el periodismo, de todo lo que tenemos, o sea, en un momento debemos tomar la economía, el grupo que hay en nuestros manos, para poder sacar el periodismo. ¿Tu nombre? Carlos del Pue fishermen. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.